Escúchame muy bien, necesito mucho dinero. Quiero que sepas que, de verdad, no me importa cuál sea la tasa de interés. Lo necesito urgente. Ven, pasa. Entiendo. Entonces espero tu llamada. Gracias. ¡Maldita sea! ¿Qué pasó? ¿Lograste conseguir dinero? ¿A quiénes has llamado? No lo conseguí. Mehmet, es difícil, pero parece ser que la mansión es la última opción que nos queda. Ese lugar no es solo un valioso inmueble para mi familia. Es el símbolo del éxito de mi abuelo. Le costó mucho trabajo. Es nuestro hogar. No puedo arriesgarme. ¿Cómo me sentiría si la pierdo? Significaría que habré perdido todo lo que mi abuelo me dio. No puedo ni pensar en eso. Es el logro de mi abuelo y de nosotros también. Tienes razón. De verdad lo entiendo.